Para salvaguardar la integridad física y prevenir accidentes entre las personas que realizan peregrinaciones a Villanueva con motivo de las fiestas patronales de este municipio, el gobierno de David Monreal, en coordinación con autoridades federales y municipales, determinó poner en marcha un operativo de seguridad del 21 al 28 de octubre. En el operativo participan elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, las Policías Estatal y Municipales de Zacatecas y Villanueva, la Dirección de Policía de Seguridad Vial, Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Roja y Secretaría de Educación, quienes vigilarán el trayecto de 60 kilómetros hasta ese destino de turismo religioso. Las autoridades instalarán puestos de auxilio médico en la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Unidad Regional de Seguridad, la Colonia Felipe Ángeles y La Quemada a fin de atender a los peregrinos que así lo necesiten. Además, la Secretaría de Salud colocará un filtro sanitario a la entrada de la parroquia de Villanueva para ayudar en el control de acceso a visitantes y vigilarse sigan los protocolos de sana distancia, medición de temperatura y uso del gel antibacterial. Como resultado de esta convocatoria, el mandatario estatal, las autoridades involucradas en dicho evento operativo, acordaron que los cuerpos de seguridad realizarán patrullajes constantes en el trayecto a fin de dar tranquilidad a todas las personas que acuden a este municipio. Igualmente, se identificarán los puntos en los que pudiera perderse la señal de telefonía móvil para evitar que las y los peregrinos corran algún riesgo durante su recorrido. Es importante señalar que gracias al respaldo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Zacatecas, se hace limpieza de los costados de la carretera para facilitar el paso de las personas. Con imágenes de Arturo Cardeña, informo para Telesac, Angélica del Río.